Ya empezamos a hacer el recorrido, ya están los técnicos de vivienda verificando daños de cada casa. Tenemos un número preliminar de 10 viviendas dañadas, todas se van a reparar en un 100%. Les estamos pidiendo a las familias que no pasen las noches porque hay escombros, hay que limpiar las casas, pero junto con los demás ministerios de protección civil se les va a dar seguridad, limpieza de escombros y se estará a la par trabajando en el inventario de daños de sus viviendas para repararlas lo antes posible. Queremos comenzar, si no es mañana por la tarde, lunes por la mañana, en el transcurso del día se comienzan las reparaciones de estas 10 viviendas y se está verificando si hay más viviendas dañadas. Hay unas que el techo destruido, ventanas totalmente destruidas, han perdido cocinas completas, refrigeradoras, muebles. Había una señora aquí que todo su comedor de vidrio completamente quebrado. En fin, entre todo, todo gracias a Dios solo son pérdidas materiales. Debemos dar gracias a Dios que no hay pérdidas humanas, solo pérdidas materiales y que todas se van a recuperar. Ya hay albergue, ya se está preparando albergue, se les está pidiendo que por favor no pasen la noche aquí. Hay mucho que limpiar en cada vivienda y es preferible que pasen la noche en otro lado. Hay unas familias que nos están diciendo que irán a donde un familiar. Sin embargo, nosotros vamos a estar toda la noche acompañando. Va a estar Fuerza Armada, va a estar PNC, va a estar Protección Civil, equipo del Ministerio de Vivienda, verificando los daños y dando acompañamiento a las familias.